El 2007 es un año netamente electoral, por eso las autoridades y los organismos de control de este departamento se preparan con la debida anticipación para garantizar que la comunidad acuda de manera segura a las urnas. Para garantizar el orden, la imparcialidad y la transparencia en los comicios electorales del próximo 28 de octubre, se instaló en Pasto la Comisión Departamental de Seguimiento a los Procesos Electorales, reunión que es convocada desde la Gobernación de Nariño. Como se sabe, en estas elecciones serán elegidos 32 gobernadores, 1.098 alcaldes, así como diputados, concejales y juntas administradores locales en todo el país. Aquí pudimos observar cómo va a ser el calendario electoral y tomar algunas decisiones con respecto a las posteriores reuniones que se van a llevar a cabo como comités operativos ya. Se inició ya en todo el territorio nacional la inscripción de células de ciudadanía. Este periodo está comprendido entre el 1 de marzo hasta el 30 de abril en las instalaciones de las diversas registradurías municipales, obviamente incluido Pasto. Se busca garantizar las elecciones en algunas zonas de Nariño, como la Costa Pacífica y la Cordillera, que presentan algún grado de inseguridad y violencia. Uno de los puntos que se abordó se relaciona con la ubicación de las mesas de votación, que se determinará seis meses antes al día de las elecciones. La invitación se hizo extensiva a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente.